Pon estos números debajo de tu almohada y mira lo que sucede después. Esto te va a sorprender muchísimo. Y es que hoy vamos a crear un milagro financiero. Vamos a conseguir, o bien que nos toque la lotería, algún juego de azar, que nos toque en general un premio económico. ¿Por qué nos lo merecemos, verdad que sí? Déjame decirte que únicamente vamos a utilizar dos elementos, no más, y con ello conseguiremos manifestar nuestro deseo económico. Vamos a utilizar dos elementos poderosísimos, sin embargo muy fáciles de conseguir, los vas a tener seguro en tu casa y con ello conseguiremos mejorar nuestra economía. Como por arte de magia entrará dinero en nuestra vida, dinero inesperado, dinero que vendrá a través de una fuente que no esperábamos. Prepárate porque una gran bendición está a punto de llegarte. Así que manos abiertas, corazón abierto y sobre todo deposita tu fe, plena fe, plena convicción, estate seguro de que esto te va a funcionar. Si lo haces así con las vibras elevadas, te garantizo que los resultados van a ser extraordinarios. Bien, antes de empezar, antes de revelarte estos dos elementos que vas a necesitar, me gustaría mucho, por supuesto, que te unieras a esta mágica y poderosa comunidad. Suscríbete en el cuadro rojo de aquí abajo, es completamente gratis. La única diferencia es que a partir de entonces, YouTube siempre te mantendrá al día con mis vídeos. Y te recuerdo que aquí te hablo de Metafísica, Ley de la Atracción y te traigo maravillosos rituales que te pueden ayudar a mejorar tu vida, sobre todo en el área económica. ¿Qué es a lo que venimos hoy, no? Hoy vamos a escribir una serie de números que te voy a revelar y con ello llamaremos al Ángel de la Abundancia. Vamos a invocar ese ángel que nos ayudará a mejorar nuestra vida. Estos números funcionan siempre. Te voy a enseñar a activarlos correctamente y así por fin empezar a sentir que el dinero te rinde. Este código es un código numérico muy, muy poderoso. Es una mezcla de números que en conjunto crean una energía espectacular que retirará de tu camino todo aquello que no te deja avanzar con tu dinero. Primero, retirará de tu camino personas, circunstancias, malos pensamientos, pensamientos limitantes con el dinero, negatividad, posiblemente te sientas frustrado en estos momentos y esas emociones nos alejan de esa dicha. Así que prepárate porque con este código vas a conseguir atraer esa abundancia que tanto te mereces. Bien, elementos fundamentales que vamos a utilizar hoy. Fíjate, vas a conseguir como elementos naturales dos, dos únicos elementos naturales que son estos de aquí. Una cañita de canela, en este caso necesito que sea cañita y no sea en polvo. No nos vale el polvo hoy porque tenemos que prepararlo así como te voy a enseñar a continuación. Así que consigue una rajita de canela, esto pídeselo a un vecino si no tienes, no sé, pídelo prestado. De todas maneras esto en cualquier tienda natural, cualquier supermercado lo encuentras y no sé en vuestro país pero aquí es muy económico. Una rajita de canela y una hoja de laurel que esta puede ser fresca o seca, como la puedas adquirir. Recuerda, la canela llama a la buena suerte al dinero y al amor, energía fundamental para crear milagros en nuestra vida. Si emitimos la energía del amor nos volvemos seres muy poderosos. Al igual ocurre con la hoja de laurel que es sumamente protectora y además nos ayuda a alcanzar el éxito, sobre todo éxito que tenga que ver con nuestro dinero. Estas dos fusiones, wow, son una auténtica maravilla. Bien, otros elementos que vas a tener que conseguir por tu casa, que los vas a tener seguro, es un bolígrafo. Un bolígrafo preferiblemente que pinte o bien rojo o bien verde. No utilices el negro, puedes utilizar otros colores si así lo deseas, pero evita completamente el color negro. Un papel blanco cualquiera que tengas, mira este tipo post-it ya nos valdría, incluso más pequeñito ya será suficiente. Un hilo, cordón, cuerda, listón, goma, lo que tengas para sujetar y atar. Puede ser de cualquier color, pero procura no utilizar el negro. No lo uses porque es fin, es luto, es pobreza, es carencia. Es, yo lo utilizo como bien sabéis para cerrar ciclos. Entonces, el negro yo trato de evitarlo. Una monedita de cualquier valor o denominación. Si no puedes conseguir monedita, utiliza un billetito dobladito. Ya está. Aquí necesitamos, aquí es una cuestión de energías. Y necesitamos las energías del dinero porque precisamente lo que queremos es conseguir alcanzar esa economía que nos merecemos. Entonces, esto es un imán llamador del dinero. No hay nada que pueda ayudarte más a generar ingresos, a traer energías del dinero que las propias monedas y billetes. Eso sí, que están en circulación. No trates de utilizar una moneda de plástico o una moneda que ya sea una reliquia, una antigüedad, no, porque eso ya no vibra en dinero. Tiene que vibrar ahora, en estos momentos, en dinero. Ahora bien, te diré que la denominación no importa y que puede ser del mínimo valor. Eso no importa. Y sí que te pediré que consigas una bolsita de tela, que de hecho puedes fabricar tú mismo con un trocito de tela y un listón. Ya te digo que no tienes que comprarlo adrede, no gastes tu dinero, simplemente utiliza elementos reciclados de tu casa. Todos podemos conseguir un trocito de tela, ¿verdad? De alguna camiseta que ya no utilicemos, la recortamos y ya. Y con un listón, una cuerdecita, una goma, lo cerramos y ya está. Lo único que te pido, ya sabes, no utilices el color negro. Colores que yo te recomiendo, pero que no es sumamente importante que los utilices, pero sí que te ayudarán. Claro que sí. Es el rojo, el dorado, el amarillo, el naranja, el verde y el morado. En este caso, yo voy a utilizar el morado porque el morado también atrae muy, muy buena suerte. Además, tiene conexión directa con la espiritualidad. Nos ayudará a conseguir aquello que deseamos. Así que el moradito también es un color muy, muy acertado que, de hecho, yo voy a utilizar hoy. ¡Ay, casi me olvido! Por último, necesito, lo más importante, tu esencia, tu aroma. ¿Y cómo conseguir nuestro aroma? Bien, muy fácil. Utilizando nuestro perfume. El que utilices habitualmente. No aquel que te pongas una vez en Navidad y ya. No, el que uses tú habitualmente. ¿Que no utilizas perfume? Usa tu desodorante. Usa tu gel de ducha. Algo que tú lo utilices muy comúnmente y casi a diario. Es muy importante que ese aroma forme parte de ti en tu día a día. Porque esto direccionará esas energías del dinero para que vengan a nosotros. Este talismán no lo puedes preparar para alguien. Es para ti. Es privado. Es personal. Lo vamos a hacer para nosotros recibir dinero. Pero ahora bien, cuando te entre ese dinero, por supuesto, destina una parte para donárselo a alguien más necesitado, algún familiar que necesite un poco de ayuda. Aunque sea no directamente donando ese dinero, sino cómprale alimentos o ayúdale en todo lo que puedas. Siempre cuando recibimos dinero de manera inesperada, así siempre tenemos que comprometernos a donar una parte, la que tú quieras, la que tú veas. No tienes que sentirte incómodo tampoco. Se trata de sentirte abundante y agradecido. El sentirte abundante y agradecido, wow, multiplicará tus riquezas y tus bendiciones. Te lo garantizo, ¿eh? Te lo garantizo. Y cuando damos, inevitablemente el universo siempre triplica, multiplica y todo nuestro dinero. Porque es así como funcionan las energías. Así que a dar, hay que dar y de corazón, ¿eh? No vale dar y luego decir, ay, ¿por qué le he dado? ¿Por qué le he dado? A mí me hacía falta, ay, no, ese no vale. Hay que hacerlo de corazón. Si sale de aquí y tú sientes ese amor cuando lo das, que se te eriza la piel, ahí estás emitiendo abundancia. Ahí estás emitiendo agradecimiento. Y el universo te está escuchando, está escuchando esas frecuencias. Y inevitablemente te está trayendo más circunstancias para que te sientas igual. Así que te está trayendo más dinero a tu vida. Es así. Creamos desde adentro, nunca desde afuera. Así que cuando recibas dinero, siempre ten un plan con una cantidad y ayuda. Ayuda. Ya verás qué bien te va a hacer sentir eso y cómo tus bendiciones se verán multiplicadas. Ya lo vas a ver. Bien. Pues ya lo tenemos todo. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a prepararlo. Esto lo vas a guardar debajo de tu almohada, este talismán que vamos a preparar juntos. Y lo activaremos con una oración y, por supuesto, utilizando estos números secretos que te voy a revelar, que es el número del ángel de la abundancia, que es a quien vamos a invocar en estos momentos, el ángel de la abundancia. Y ya llega el momento de revelarte esos números, pero primero vas a escribir tu nombre y apellidos aquí, en una parte de la hoja. Vas a escribir tu nombre y apellidos. Yo aquí, en modo, pues, ejemplo, yo voy a poner Aida Espiritual. Tú debes poner tu nombre y apellidos. No vale el nombre de pila, el nombre, como te llame, no. Tu nombre oficial, con tus apellidos. Muy importante. Y detrás del papel, ahora sí, te voy a revelar este código. Pon atención, este es el número secreto, ¿eh? Toma nota porque lo vas a utilizar en multitud de ocasiones cada vez que quieras a invocar a ese ángel de la abundancia. Y es este, fíjate. 7, 1, 2, 6, 9. 7, 1, 2, 6, 9 o, si lo prefieres, 71.269. Bien, este es el código, el conjunto de números, que llama inevitablemente al ángel de la abundancia. De hecho, este código sagrado se recomienda utilizarlo para aquellos momentos urgentes donde sintamos demasiadas dificultades económicas. Cuando digamos este código, en voz alta, muy importante, sentir desde ya cómo el ángel de la abundancia viene a resguardarnos. Cómo viene con sus alas a ayudarnos en nuestra economía. Debes sentirlo en presente y sentir y agradecimiento lo más profundo de tu ser. Si lo haces con ese sentimiento, te garantizo, te prometo que te llegarán bendiciones económicas a tu vida de la manera que menos esperes. De la manera más sorprendente, porque es así como nos sorprende el universo. No tiene explicación ninguna. Son milagros y los milagros ocurren. ¿Verdad que sí? Ahora, si crees en los milagros, si tienes absoluta fe, escribe en comentarios. Los milagros ocurren. Los milagros ocurren. Escribilo en comentarios si confías en ese milagro financiero que está a punto de llegarte. Bien, ya tenemos el primer paso importantísimo. Nuestro nombre y el código sagrado 71269. No olvides este número. No lo olvides. Ahora lo que vamos a hacer es impregnarlo de nuestro perfume, nuestro aroma, para direccionar esas energías hacia nosotros. Simplemente uno en la numeración y otro en nuestro nombre. Uy, va a entrar en el ojo. Y el otro en el nombre, no en el ojo. Entonces, esto te dará un poco húmedo, posiblemente se corran las letras, no te preocupes, ya está esto intencionado, despreocúpate. No hay que ser perfectos, hay que hacerlo con amor, con intención, con visualización. Nuestra vida está cambiando, está transmutando. Esa mala suerte ya está fuera de tu vida. Así que siéntelo así. Bien, ¿qué vas a hacer ahora? Vamos a enrollar este número, que el número está en la parte así superior, la cañita de canela. Hacia nosotros, así de esta manera. Y mientras tanto, vamos a decir 71269, 71269, 71269, hasta que te quede completamente enrolladito. Fíjate, ya lo tenemos, ya está. Lo vamos a cerrar con ayuda de nuestro listón, cuerda, lo que puedas conseguir. Le vamos a dar bien de vueltas, bien de vueltas, bien de vueltas, que quede bien sujetito. Así, bien. Y le vamos a dar tres nudos, que representa la trinidad, mente, cuerpo, espíritu. Le damos tres nudos, para cerrarlo bien. Y después de ello, lo que vamos a hacer es simplemente agregarlo en nuestra bolsita de tela. Yo en este caso, te he dicho que iba a utilizar la moradita, y así va a ser. Lo colocamos dentro. Así, fíjate que parece un pergamino. Y ahora le vamos a colocar la hoja de laurel, para alcanzar el éxito. Y cómo no, que no falte nuestra moneda, o nuestro billete dobladito. Si lo doblas, dóblalo tres veces. Metemos la moneda, y cerramos nuestro talismán. Otra vez le damos tres nudos, lo cerramos bien. Mente, cuerpo, espíritu. Mente, cuerpo, espíritu. Y ahora sí, vamos a invocar al ángel de la abundancia. Muy importante que esto conecte con la energía del amor. Así que lo vamos a colocar en nuestro corazón. Me encanta manifestar a través de la energía del corazón. Órgano importantísimo, que además emite una energía espectacular. Y que han descubierto, y esto es ciencia, no es esoterismo, que el corazón retiene memoria. Así que vamos a utilizarlo a nuestro favor. Colócalo en tu corazón, bien cerquita de tu corazón. Puedes dar una inspiración. Lo importante es que te sientas relajado. Conecta con el ángel de la abundancia. Visualiza sus alas. Visualiza cómo se acerca a ti. Te ayuda, te respalda, te cubre. A partir de ahora eres una persona dichosa, con muy buena suerte, fortuna. Tienes dinero y ayudas al resto. Utiliza de manera generosa ese dinero. Recuerda, eres un ser próspero, abundante y dichoso. Ayuda, ayuda, ayuda. Siente cómo ayudas al resto. Eso multiplicará tus bendiciones. Y entonces vamos a decir en voz alta. Merezco riqueza en mi vida. Atraigo la prosperidad y llamo al ángel de la abundancia. 7, 1, 2, 6, 9. O si lo prefieres, puedes decir 71, 269. Este número lo vas a repetir en voz alta y con mucho sentimiento 45 veces. Créeme que merecerá mucho la pena. Sé lo que estás pensando en estos momentos. Posiblemente estés diciendo, Ey, Aida, ¿cómo que 45 veces? ¿Qué me estás contando? Hazlo. Pero no lo hagas pensando en otros asuntos. No lo hagas pensando en qué vas a hacer de comer o los planes que tienes que hacer o el estrés que tienes en estos momentos. No. Hazlo de manera intencionada. ¿Qué? Dime tú que no merece la pena repetir 45 veces 71, 269. Si esto te va a traer a tu vida grandes bendiciones económicas. Fácil y sin esfuerzo. ¿No crees que merece la pena? Bueno, pues cuando lo hagas, lo vas a hacer con mucho amor. 7, 1, 2, 6, 9. 7, 1, 2, 6, 9, ángel de la abundancia. 7, 1, 2, 6, 9. Ven a mí, ángel de la abundancia. Respáldame con tus alas, con tu energía, con tu abundancia. Ayúdame. 7, 1, 2, 6, 9. Repítelo 45 veces. Si te excedes, mucho mejor. No pasa nada. Seguirás atrayendo esa energía del dinero. El ángel de la abundancia va a venir a ti y te va a ayudar. Pero si no llegas a esas 45 veces, posiblemente esto no se te dé. De ahí la importancia de alcanzar esas 45 veces. 7, 1, 2, 6, 9. Escribe el número en comentarios para no olvidarte. Es un código que, como te decía antes, puedes utilizarlo cada vez que sientas un aprieto económico muy difícil en tu vida. Utilízalo. Te aseguro que si lo haces con fe y con mucho amor, ese ángel vendrá a ti a ayudarte. Te lo aseguro. Va a ser como un milagro económico. No, es que no es como. Es. Es un milagro económico. Yo no te pido que me creas. Te pido que lo hagas así como te estoy enseñando y que después vengas y me cuentes tus resultados. Ya vas a ver cómo van a ser resultados que te van a sorprender muchísimo. Tanto que no pararás de utilizar este código sagrado. 7, 1, 2, 6, 9. No lo olvides nunca. Telo en tu cartera, junto con tu dinero. Siempre ese número contigo. Y ahora sí, ya lo hemos activado. Vas a dormir con esto. Lo vas a guardar debajo de tu almohada. Y esto es un talismán que te va a durar muchísimo tiempo. Hasta que sientas la necesidad de reemplazar estos elementos. Entonces, vuelves a este vídeo. Que por cierto, te recomiendo que lo guardes. Puedes guardarlo en una lista de reproducción. O darle me gusta. Así se te guardará en vídeos favoritos. Y vuelves a repetir este mismo ritual. Y ya verás como muy pronto, pero en cuestión de horas o pocos días, este ángel de la abundancia viene a ayudarte. Y tú vas a recibir una cantidad de dinero que no esperabas y que necesitabas recibir. Ya lo vas a ver. Hazlo con mucho amor, con mucha fe, visualización, sentimiento, emoción. Implícate en este ritual y ya verás como los resultados llegan de inmediato. Esto te va a sorprender mucho. Telo ahí por días. Todos los días que tú quieras. Incluso puedes tenerlo en la mesilla de noche, si así lo prefieres. Lo importante es que esto forme parte de ti durante la noche. Que es cuando emitimos esa energía especial, ¿recuerdas? Telo ahí con mucha fe, mucho amor. Y ya verás como muy pocos días me lo agradeces mucho. Espero de todo corazón que este talismán te haya gustado. Ponlo a prueba y cuéntame tus excelentes resultados. Por cierto, no olvides compartir este vídeo. Compártelo. Recuerda la energía como funciona. Lo que damos vuelve a nosotros multiplicado. Y por último te pediré que te suscribas porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti.